Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto anunció el programa de reactivación económica y desarrollo productivo de los estados de Campeche y Tabasco, que busca generar alternativas de crecimiento económico ante la caída de los precios del petróleo. La Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó mantener la fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México ante los altos índices de contaminación, por lo que este jueves no podrán circular los vehículos con engomados verde y amarillo y terminación de placas 1 y 2 y 5 y 6. El gobernador de Ohio, John Kasich, confirmó su retiro de la contienda por la nominación a la presidencia estadounidense por el Partido Republicano, lo que deja al empresario Donald Trump como único competidor. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, anunció inversiones por 12 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de instituciones de educación superior, en el marco del programa Escuelas al 100. En el partido de vuelta de semifinales de la Champions League, el Real Madrid se impuso ante el Manchester City con un marcador de 1 a 0, con lo cual pasa a disputar la final contra el Atlético de Madrid. La histórica muestra Orozco, Rivera, Siqueiros, la exposición Pendiente y la Conexión Sur. Tuvo en Argentina una exitosa inauguración colmada de público que formó largas filas para admirar la obra de los grandes exponentes del muralismo mexicano. El secretario mexicano de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que el estreno mundial del nuevo espectáculo del Cirque du Soleil, Lucía, inspirado en la cultura mexicana, demuestra la importancia del mercado mexicano. Notimex, comunicación global.